Muy buenas a todos, aquí de Petit y bienvenidos a un nuevo vídeo de Pokémon GO Chicos, hoy se viene otro vídeo buscando al Sableye Shiny y al segundo Duskull Shiny David, segundo Duskull Shiny Pues sí, le voy a dar a este y ahora os voy a explicar qué significa esto, ¿vale? Porque ha sido una sorpresita que me he encontrado yo esta mañana A ver, este no ha salido Shiny, lástima, ¿vale? Vamos a ver si lo pillo Y hay otro que hay en una parada allí que ahora vamos a ir a buscar ese, ¿vale chicos? Y mientras os explico yo esto Esta mañana he salido yo a pasear a perra como hago todas las mañanas, ¿vale chicos? Y siempre me llevo el móvil para pillar algún que otro Pokémito Normalmente pillo 3-4 Pokémons, 2-3 paradas, ¿no? Y así hago siempre la parada del día Pues si algún día por lo que sea no salgo a jugar Pues sé que lo tengo porque saco a pasear a la perra y lo cojo así Bien, pues esta mañana que he salido a capturar he pillado dos Duskulls Y uno de esos dos Duskulls, ¿vale? Me he llevado la sorpresa, chicos, de que me ha salido Shiny, ¿vale? De que me ha salido Shiny, un Duskulls de nivel 10 ¿Vale? Así que ya tengo el Duskulls Shiny Me ha dado ese sabor agridulce Igual que en el pasado con mi primer Magikar Shiny, ¿vale? Que... Que... ¡Uh! Un Save Life, venga va, oportunidad de Shiny Oportunidad de Shiny Nada Como os decía, ¿vale? Eh... Me ha dado ese sabor de... Me ha salido el Duskulls Shiny, o sea ¡Qué pasada! ¡Cómo mola! Pero no lo he podido grabar Porque estaba a mitad de la calle pasando la perra Evidentemente no llevaba la cámara encima ¿Vale? Y encima justo es la hora en la que salían todos los niños de... Del colegio O entraban, no lo sé, creo que entraban ¿Vale? Y entonces... Claro, había un montón de ruido y no he podido grabarlo Ni siquiera con el móvil, ¿vale? Lo he atrapado y ya está Pero chicos Eh... ¿Otro Duskull? No, el Misdribus Tengo el Duskull Shiny Uy, este no es Este no es Este no es Aquí está Tengo el Duskull Shiny, ¿vale? Así que en este vídeo lo que vamos a hacer es buscar el segundo Para poder evolucionarlo Y también el Save Life Shiny que no lo tengo aún Pero... Pero, atención, ¿vale? Porque este Duskull... Pero a mí me gusta más Duskulls que Duskulls, ¿vale? Así que... Así que... Eh... Aunque yo quiera uno de cada Eh... Si llegamos a 3.000 likes, ¿vale? Sé que podéis porque lo habéis hecho más de una vez Si llegamos a 3.000 likes Evoluciono este Duskull a Duskulls Que encima saldrá Killer Porque es de 10 Vale, encima saldrá Duskulls Shiny Killer Así que... 3.000 likes Y lo evoluciono Aunque no me salga otro Duskull Shiny Si me sale otro Duskull Shiny Evidentemente lo evolucionaré Seguro el otro o este Ya veremos el que más me apetezca Pero si llegamos a 3.000 likes 3... Uy, no sé ni hablar Madre mía Si llegamos a 3.000 likes Aunque no lleguemos Aunque no me salga otro Duskull Lo evoluciono a Duskulls Bueno, chicos Así que depende de vosotros Darle ese buen like al vídeo Y vamos a ver si pillamos El otro Duskull Que debería estar en esa parada de allí Vale, aquí lo tenemos Y estoy llegando Estoy llegando No preocuparse Que estoy llegando Maldita sea Qué guapo Qué guapo Vale Debería salir Yo creo que en breves Estoy a punto de llegar a la parada Vamos Vamos Tú puedes Estoy por dar el Shuppet también Mientras tanto Pero... Venga, vamos a pillar el Shuppet Vamos a pillar el Shuppet Ya que estamos ¿Por qué no? Porque me imaginaos Que me sale también El Shuppet Shiny ¿Sabéis? Sería bastante Sería bastante gracioso La verdad que sí Pero bueno Vamos a por el Duskull Que es lo que me importa Como me sale otro Duskull Flipo O sea, me quedo Me queda Es que no Hubiese estado muy guapo Grabar la cara Que he puesto esta mañana Cuando lo he visto Porque de verdad Que me he quedado flipando Cuando me ha salido ahí paseando La pera La pera ha sido en plan No te creo ¿Sabéis? No te creo O sea, no puede ser Y este sale Nada Este sale normal Hombre, es que ahora Ahora veo difícil Que me vuelva a salir otro Con lo que me ha costado Que me salga uno ¿Sabéis? Por cierto Fijaros que bonito que es Esta parte de aquí Este... ¿Sabéis? Ese mirador ahí de madera Bastante chulo Es bastante difícil Veo que me salga otro Shiny Pero oye Podría pasar ¿Y Shivela? ¿Y por qué no? Lo que voy a intentar Es buscar El mayor número Sobre todo De Shivela Más que Duskulls ¿Vale? Aunque Duskulls sale más fácilmente Pero bueno Sobre todo intentaré buscar Sable Likes en este vídeo A ver si sale otro Shiny Y si no A ver si llegamos a esos 3000 likes Y en otro vídeo Hacemos evoluciones Y evolucionamos Al Duskull A Duskulls Shiny Vale Y encima Killer va a estar muy guapo Si le dais fuerte A ese botón de like Maldita sea Así que nada chicos Me pondré a buscar Duskulls y Sable Likes A saco Y a ver si encontramos El Shiny En este vídeo O el segundo Shiny En el caso de Duskulls Bueno chicos Como os decía Vamos sobre todo En busca del Sable Likes Vale así que aquí tenemos uno Y este no ha salido Shiny Pero bueno No pasa nada Maldita sea Lo intentaremos Y lo buscaremos Casi de 800 Que oye No está nada mal así Al menos con este vídeo Voy a tener una de Sable Likes Yo creo que buenos y altos Seguro Si buscamos muchos Vamos a ver Atrapado a la primera Sin ningún problema chicos Y vamos a seguir buscando más Que estoy seguro Que al final Tendré suerte Y me saldrá Y si hay un Shiny Ficaos que ya tengo Casi 200 caramelos Vale llevo ya Llevo ya bastante Sable Likes Pero bueno Buscaremos más Maldita sea Siguiente Sable Likes chicos Siguiente Sable Likes Por aquí Por aquí lo tenemos Y además hay un Duskull Y este no ha salido Shiny Lástima Lástima Un de 900 Que pasa que me salen tan altos Cuando grabo tío O sea me quedo flipando De lo alto es que salen Todos los Sable Likes Pero bueno Vamos a ver si lo pillamos A la primera igualmente Que haya salido muy alto No No se pilla No se pilla a la primera Sable Likes Por favor Atrápate rápido tío Que hay que ir a buscar más Maldita sea Tenemos un Duskull A ver si sale Shiny Y lo petamos en el vídeo de hoy Sabéis Lo petamos muchísimo Vale Sable Likes atrapado No ha sido Shiny No pasa nada Siguiente Pasamos al siguiente Yo tengo esperanza Porque si me ha salido el Duskull Sé que al final También me saldrá El Sable Likes Vale chicos Así que le damos al Duskull Y casi 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 Yo confío También porque dices casi Si no ha cambiado de color Da igual casi Sabéis El casi es la esperanza Es el Yo sé que saldrá Maldita sea Vale por aquí lo atrapamos Perfecto Por cierto Está llegando ya el invierno Aquí donde yo juego Y empieza a ser Fresquito ya del suyo Pero me gusta Me gusta jugar Cuando hace frío Prefiero ponerme una buena chaqueta Y salir a jugar fresquito Que no que hace mucha calor Y te agobia Sabéis Así que yo estoy muy contento De verdad que esté llegando De que esté llegando el frío Y oye Ya que tanto mis Dribus Vamos a pillar No el Hundur El Hundur Me gusta mucho el Hundur También lo voy a pillar Tampoco vamos a hacerle feo A los demás Pokémons En este vídeo Por mucho que sea buscando El Shiny Podemos atrapar Los demás Al menos uno o dos No Tampoco Tampoco pasa nada Sabéis A ver si lo pillamos Ahí estamos Vale Hundur atrapado Perfecto chicos No tengo ninguno bueno Aún de Hundur O sea Cada vez que veo uno Se asegura que lo atrapo Y lo miro A ver si ha salido bueno Porque Me da mucha rabia No tener ninguno bueno Pero bueno Son cositas que pasan Y mira Hablando del Rey de Roma Hablando del Rey de Roma Vamos a pillar otro Va Venga David Estás buscando el Shiny ¿Por qué pillas Hundur? Porque es mi vídeo ¿Sabéis? Si me apetece pillar Hundur Ahora pues Voy y los pillo Vale No pasa nada chicos Si después fuera de cámaras Para asegurar que pillo también Muchísimos Duskulls Muchísimos Sable Eyes Así que el Shiny Lo hago Estoy grabando Estoy grabando No estoy grabando Estoy buscando el Shiny Pero cuesta Cuesta de encontrar ¿Vale? Esta mañana he tenido Muchísima suerte Que me saliese ese Duskull La verdad es que no sé No sé cómo ha pasado ¿Vale? Y vamos a ver Si tenemos alguno más por aquí No de momento no veo Ningún Sable Eye Ningún Duskull más Pero ahora me pondré A patear aquí yo sin parar Y saldrá otro seguro Vale chicos Otro Sable Eye más ¿Vale? Por aquí lo tenemos Esta ha salido uno Debajo del gimnasio Y tampoco Shiny Este veo que me va a costar Uy de 15 De 15 Es el más bajo Que tengo hasta el momento Tira uno de 40 o 50 De poder de combate creo Pero uno de 15 Creo que debe ser Lo más bajo posible Porque no sé si salen de 10 Normalmente los Pokémon Que no tienen evolución Que solo es uno Suelen salir de 15 Como iPom Que tengo uno de 15 Así que oye Pues perfecto Hemos pillado el más bajo de todos No está No está nada mal Aquí mirar el lado positivo A las cosas ¿Vale? Vamos a valorarlo Ya que estamos Podría mejorar nada Un Sable Eye Hiper Mega Killer ¿Vale? Y bastante guapo Y nada chicos Voy a pillar el Shuppet Por cierto Que ya os digo Que con el día que salguen A Shuppet Shiny Como no haya clicado yo Los Shuppets me voy a cabrear ¿Vale? ¿Vale? Y a ver si El Shuppet me cuesta mucho Con una mano ¿Eh? O sea Normalmente lo suelo atrapar Fuera de cámara ¿Vale? Porque me cuesta bastante Ahí estamos Le hago bien Venga Shuppet Vente conmigo Amigo mío Vente conmigo Y seguiremos buscando Más Sable Eye Sobre todo Pero si vemos Duskulls Evidentemente también Le vamos a dar A ver si nos sale El segundo Shiny Para hacer el Duskloops Aunque acordaros 3000 likes Y lo hago igualmente Aunque no capture Aunque no capture Otro Duskull Por aquí tenemos Un 2x1 Vale chicos Por aquí tenemos Un 2x1 Porque tenemos Tanto a Sable Eye Como a Duskull Aunque la verdad Es que ha salido Por aquí de todo Vamos a darle Al Sable Eye ¿Vale? Y nada Sable Eye No ha salido Xenio Vamos a darle ahora Al Duskull Venga A uno de los dos ¿No? Ninguno de los dos Bueno vamos a atraparlos No pasa nada ¿Vale? No me los quiero dejar Porque no me gusta Dejarme Dejarme Pokémon Los atrapo Pero si que quería Clicarlo rápido Porque a veces Hacen de spawn Los Pokémon Y es en plan Mientras capturas uno Que el otro se vaya Es como que Maldita sea ¿Sabéis? Así que normalmente Solo clicarlo rápido Y después ya los capturo Tranquilamente Duskull Podría mejorar Y ahora el Sable Eye Que también lo vamos a atrapar Y el Pichis Son doble caramelos O sea En doble caramelos Tienes que atrapar Todos los Pokémon Sobre todo Y los Pichis Caterpice Todo eso Aún más Porque después Es que un Pichis Con vaya piña Es una evolución directa Es muchísima experiencia ¿Vale chicos? Muchísima Muchísima experiencia Y el Sable Eye Que se me pira Y el Sable Eye Que se me pira En fin No pasa nada Vamos a pillar el Pichis ¿Vale? Como os decía Que es Y le he dicho Con vaya piña Y voy y lo cojo yo Sin vaya piña David Muy bien Muy bien David Claro que sí Tú haciéndote caso Pues mira El Pichis me ha dado Uyuyuy Digo Me ha dado la oportunidad De tirarle La vallita piña Como yo se iba diciendo Que me va a dar Un montón de caramelos 12 caramelos Para hacer exactos Que es una evolución Es que de verdad Parece una tontería Pero si queréis subir de nivel Es de lo mejorcito que hay Vale chicos O sea de lo mejorcito que hay Por aquí la atrapamos Sin ningún problema Perfecto Y nada chicos A seguir buscando Más Seven Eyes Y más Duskulls Ahora tenemos Un par de Duskulls ¿Vale? Que no le vamos a hacer el feo Evidentemente a estos Duskulls Así que vamos a darle El primero No El primero no No pasa nada Duskull Al final Al final vas a salir El segundo Shiny Ya veréis Ya veréis como al final Me lleva otro Shiny Y yo Por la cara Venga va Hacemos un genial Y a ver si me llevo Como os decía Ese segundo Duskull Que me vendría genial Para tener Duskull Y tener Duskulls Maldita sea Molaría un montón Tío Pero bueno Yo confío en que si llegáis A 3000 likes A 3000 No sé decir Ni tres En fin Que si llegamos a 3000 likes Vamos a tener igualmente El Duskulls Shiny Vale ¿Qué más hay por aquí? Un Hundur No Vamos a darle a este Duskull Maldita sea Es que quiero vivir este momento Con vosotros O sea me da mucha rabia Haberlo pillado Haberlo pillado paseando A la perra Maldita sea O sea a ver Estoy muy contento Por tenerlo Vale Prefiero tenerlo Que no tenerlo Pero quiero vivir el momento Con vosotros Porque ya me pasó lo mismo Con el Magikarp Y me da mucha rabia Maldita sea O sea me da muchísima rabia Bueno Duskull atrapado Vamos a valorarlo Que no los estoy valorando Aunque después lo hago Fuera de cámara Vale chicos Y vamos a ver de cerca Que he visto un par más Vale Este lo tenemos ahí Pero ahí no se puede llegar Vale Porque está dentro de una De una zona privada Y el otro Que no se ve la parada Y el otro lo tenemos aquí al lado Uh 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 Vale Pues vamos a buscar este chicos Que está Está donde Donde hemos ido antes O sea este Es donde hemos empezado Que he dado Al final he dado la vuelta Y he vuelto al mismo sitio Porque parece que van saliendo Van spawneando todo el rato Por aquí Duskulls Y sobre todo Sableyes Es una zona Que me está gustando Esta zona de la pineda Para pillar Para pillar Sableyes Venga va chicos Volvemos a tener dos Duskulls Vale Uno aquí a la derecha Y otro a la izquierda Así que dos oportunidades Otra vez Vale De atrapar el Shiny Así que Duskull Bonito Bonito Por favor Vente conmigo Vale O sea Vamos tío Que tú puedes Maldita sea Vale Y ha atrapado Este Duskulls Y ahora vamos a ver Si conseguimos atrapar El otro A ver Apoyo la cámara Ahí estamos Perfecto Y encima Así no se No se mueve tanto Vale Vamos a valorar este Bonito Bastante bien Bueno No está nada mal Por cierto Estoy subiendo Bastante de polvos Estelares Así que espero Poder hacer Subiendo Pokémon Al máximo De aquí No mucho Vale Atrapamos ahora Este O eso espero Duskulls Atrápate Atrápate por favor Vale Y bueno Acabamos de pillar Como tres o cuatro Duskulls Bastante rápido Me gusta Me gusta A ver si así Venga nos animamos Sabéis Y sale Y sale el Shiny Aunque tampoco pasa nada Porque ya tengo Ya tengo mi Shiny Maldita sea Mola un montón Vamos a pillar la paradita Y vamos a ver Si hay otro O no hay otro Por aquí Vale Porque No ya no está Ya no está el Duskull Que está por aquí Así que nada chicos Vamos a seguir Vamos a seguir buscando Más Duskulls Y más Sable Eyes Otros dos Duskulls Vale chicos Que no les vamos a hacer El feo evidentemente Si salen dos Duskulls Vale Así que nada Este Este tampoco tío O sea que les pasa A los Duskulls Que no se quieren venir conmigo A ver Duskull Bonito Duskull Duskull eh Tampoco Tampoco te pongas rebelde Y atrápate ¿Sabéis? Vamos a ver Si se viene este Duskull Vale Y a la primera Perfecto Y vamos a ver el otro Venga va Que tenemos otra oportunidad Chicos De coger Mi segundo Duskull Shiny Que sería una pasada Maldita sea Fijaos que de caramelos Tengo ya una Una burrada ¿Vale? Y este tampoco Este tampoco No pasa nada Yo confío Yo confío En que al final Me saldrá otro Y podré tener Uno de cada Voy a tener un Duskull Y podré tener Un Duskulls Vale chicos Molaría Molaría una barbaridad Vale igual que ya tengo ya Magikar y Gyarados Puedes tener Duskull y Duskulls Aunque teniendo uno Sinceramente estoy ya Muy muy contento Vale estoy muy contento Pero bueno Nunca hasta de más pedir Vale chicos Así que vamos a ver Que más tenemos en el cerca Tenemos otro Tenemos otro Madre mía Está un poquito lejos Así que nada Vamos para ahí Y a ver si pillamos otro Vale chicos Otro Save Life Vamos a darle Y a ver si este es el Shiny No Este no es el Shiny Vale no pasa nada No pasa nada Vamos a darle Una Super Vamos a pillarlo Y este seguramente Va a ser ya el último De este De este vídeo Vale chicos A no ser que ahora Fuera de cámara Vale estaré pillando también Un ratito más Pero dudo que Que salga el Shiny Pero bueno bueno Nunca hay que ver de esperanza Fijaos esta mañana Paseando el perro Me ha salido el Duskull Shiny Vale si llegamos a esos 3000 likes Pues haremos un Duskull Shiny Así que Nunca hay que perder La esperanza De que pueda salir Me quedo sin batería De que pueda salir El Shiny Vale chicos O sea nunca de verdad Nunca se sabe Así que ya sabéis chicos Buscar, buscar Y buscarlo Que al final seguro Que os va a salir Ponerme en comentarios También a ver a quien le ha salido Tanto el Save Life Como el Duskull Shiny Vale chicos Porque me gusta siempre Saber A quien le ha salido Siempre me mola ver A cuanta gente le ha salido Y nada no veo Uh uh Duskull Duskull Venga va Venga va Habría estado guapo Habría estado guapo Acabar con este Pero no pasa nada No pasa nada Uy Maldito sea A ver A ver A ver Vale ya está Como os digo Se está lagueando Se está lagueando bastante Maldito sea Así que Duskull Y me ataca Duskull Shiny A Duskull Shiny A Duskull Shiny Así que ya sabéis chicos Darle ese pedazo de like Si queréis ver Esa evolución Por aquí tenemos este Duskull Que molaría que fuese Que fuese Shiny Maldita sea Pero quizás lo podemos tener Si llegamos a ese número de likes Vale vamos a ver por cierto Mi Mi Duskull Shiny Ya que estamos A ver Vale por cierto he pillado Un Sider Bastante bueno Vale Y donde está Donde estás Duskull amigo mío A ver a ver a ver Por aquí lo tenemos Vale he estado transfiriendo de algunos Aquí tenemos mi pedazo De Duskull Shiny Vale me ha dado mucha rabia No poderlo grabar Sinceramente chicos Pero bueno lo tengo Que es lo importante Así que nada Dejar ese pedazo de like Un saludo para todos Y nos vemos Como siempre En el siguiente Vídeo